¡Oye! ¡Namasté! ¡Hola, poderoso, poderosa! Espero que estés muy, muy bien y gracias por estar acá nuevamente. Si no me conoces, mi nombre es Cata Guadalajara, si no me vienes a este canal, el canal lleno de alegría, en el día de motivación para cada día. Si no lo has hecho, y antes de que se me olvide, porque se me olvida, de suscribirte acá al canal para que no te pierdas ningún otro video. El tema de hoy es algo que comencé a hacer más con mis clientes de coaching, porque me comencé a dar cuenta que muchas mujeres inmigrantes, sobre todo en el área que yo manejo, tenemos muchos cambios en nuestras vidas, tenemos muchas transiciones. O sea, toda persona, en cualquier lado que esté, en el nuevo país, en otro país, lo que sea, donde esté, siempre vamos a tener muchos cambios, ¿verdad? Pero como inmigrantes tenemos aún más cambios y mucha más incertidumbre. Esa palabra incertidumbre también es algo que ya me he cansado de escuchar porque es como, no, después de la pandemia es que no, la incertidumbre aún es más grande. Es decir, obviamente durante la pandemia la incertidumbre creció, pero siempre ha estado ahí. Nunca sabemos qué va a pasar en el futuro. Siempre estamos muy inciertos de qué puede pasar. Sin embargo, uno hace lo que puede en el presente. Pero bueno, sin alejarme del tema, lo que noté sobre los cambios de nosotras, las mujeres inmigrantes, es también que nos sentimos como muy estancadas. Si eres una persona que se siente que no avanza, que está estancada, que tiene esas preguntas existenciales de qué estoy haciendo acá en mi vida, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, cuál es mi objetivo. O hay algo que está, un vacío, hay algo que no está bien, ¿cierto? Hay algo que sabes que está fallando y no sabes muy bien qué es. Esta actividad de hoy, esta reflexión de hoy te va a ayudar demasiado. En serio que es un método que ayuda a muchas personas y que ayuda a aclarar. Una reflexión que puede durar unos 10 minutos, puede que te tome más días, pero miren, cuando tengan esta reflexión junto a ustedes, no sé, la revisen cada tres meses, cada seis meses o cuando comienzan a sentirse un poco como desubicados, vuelvan a esta reflexión para comenzar a dar dirección a su vida. Entonces, si esas personas, no sé, por ejemplo, tienes un buen trabajo, un buen trabajo quiere decir que estás ganando bien, por ejemplo, pero hay algo que estás vacío, ¿cierto? Haciendo que te sientes así súper vacía, de que sí estás ganando dinero, pero te sientes vacía. O puedes que estés haciendo algo que te llene el corazón, pero no estás ganando mucho dinero, ¿verdad? O quizás tengas como esa satisfacción de que estás haciendo algo, pero te sientes inútil porque no estás ayudando como a una visión más grande del mundo. O quizás estés haciendo algo que te apasiona, ¿verdad? Algo que te mueve, pero hay algo más que te está haciendo falta porque no lo estás contribuyendo contigo misma, a ti misma, ni a otro. Es como esa sensación de que algo falta, algo no está bien y que te sientes estancada porque no, no puedes avanzar. Como que no sabes porque no sabes para dónde agarrarte, ¿verdad? El que les tengo en el día de hoy es Ikigai. No sé si ya lo habías escuchado o si ya lo habías escuchado. Déjamelo saber en los comentarios si es como, ah, sí ya lo he escuchado, ya lo había hecho. O si no has hecho esto, déjamelo saber si es algo nuevo para ti. Ikigai es un método japonés. Bueno, esta cosa una vez estaba leyendo, bueno, comentarios sobre el Ikigai y había un japonés, una persona japonesa, hizo un comentario como esta palabra para nosotros es algo muy normal, que es algo que usan en el día a día. Sin embargo, pues se creó esta metodología porque esta palabra encierra muchas cosas importantes para los seres humanos. Entonces los japoneses quizá lo vean como una palabra normal, como transformar, vivir, ser, pero se ha convertido en una metodología para encontrar esa razón de vivir, esa razón de ser. Les voy a compartir mi pantalla para que hagamos esta actividad juntos. Bueno, este es el Ikigai. Entonces, ¿qué significa? Iki significa referencia a la vida y kai, realización de lo que uno desea. Entonces, como en cifras palabras puedes decir Ikigai es la razón de ser. Acá eso es lo que les hablaba, como que si sientes alguno de esos pain points, de esos dolores que mencioné al principio, aquí están. Están resumidos en cuatro áreas. Pasión, misión, vocación, profesión, ¿cierto? Entonces vamos a esas cuatro cuando las unes que significa pasión, que significa misión, que significa vocación y profesión. Si amas lo que haces y eres bueno, tienes ese sentido de satisfacción, pero tienes un sentimiento de inutilidad, de que te sientes inútil. Hay algo que sabes que puedes hacer más. Eso es la pasión. O sea, hasta lo amas y eres bueno, pero falta algo más, ¿verdad? Si estás en lo amas y lo amas, ¿verdad? Y también estás ayudando al mundo, eso es una misión. Hay un gozo y te sientes realizado, pero no hay riqueza. Entonces hay una parte vacía en alguna área de tu vida. Si le estás ayudando al mundo lo que necesita y puedes ganar dinero, eso es una vocación. Te sientes entusiasmado, estás también satisfecho, pero hay una sensación de incertidumbre porque no estás usando todas tus habilidades. Ni estás haciendo como completamente lo que amas, por más que el mundo lo necesite. Y ahora, si te están dando dinero, ¿verdad? Te ganas bien y eres bueno en lo que eres. Entonces estás comfortable, estás bien, estás confortable. Sin embargo, está esa sensación de vacío. ¿Por qué? Porque no estás sintiendo algo que amas y no estás contribuyendo al mundo. Entonces, lo lindo del Ikigai, cuando ustedes hacen esta reflexión de estas cuatro áreas, estas cuatro áreas de lo que amas, de lo que el mundo necesita, por lo que puedes ganar dinero, en lo que eres bueno, crean estos cuatro aspectos, que es la pasión, misión, vocación y profesión. Bueno, estas cuatro cositas son las cuatro preguntas que nos vamos a hacer en el día de hoy. Y créanme que les va a aclarar muchísimo la cabeza, les va a comenzar a dar más, les va a dar una dirección en su día a día. Entonces es un tema que en serio toma tiempo, pero se los aseguro que les va a ayudar un montón. Si tienen preguntas, recuerden que me pueden dejar acá comentarios y yo con mucho gusto se las respiro. Entonces, manos a la boca. Les voy a hacer cuatro preguntas. Si quieres contestarlas acá y compartir algo tuyo, más que bienvenida. Recuerda que me puedes pausar en cualquier momento si lo quieres hacer de una vez y que no se te vaya a pasar, ¿no? Porque entonces lo que pasa muchas veces es que si hay información por ahí afuera, afuera, afuera y aprendes, 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 pero no aplicas nada, nada, nada. Entonces es lo mismo como si no supieras, ¿verdad? Entonces hay que alimentarse buena información y también aplicarlo para tomar y tomar acción. Entonces acá se les recomiendo en serio mucho que me pause después de cada pregunta. O si quieren escuchar las cuatro preguntas y luego vuelven al video y pausan en cada pregunta, pero en serio, tómense el tiempo. Si algo, si quieren accountability, si quieren que yo esté ahí para ustedes, déjenme un comentario. En serio que yo estoy aquí para ayudarles. En serio que por eso estoy acá y encontré yo mi Ikigai y por eso estoy haciendo lo que hago en este momento. Sin tanto preámbulo, vamos a las cuatro preguntas. Entonces, las preguntas a responder. La primera pregunta a responder es ¿en qué eres bueno o buena? ¿Qué se te facilita hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? Piensa en cualquier habilidad personal, profesional. Por ejemplo, soy buena en Excel y otra habilidad puede ser soy buena escuchando. ¿Cierto? Entonces, de esas soft and hard skills vas a escribir. De lo que eres buena o bueno, vas a escribir todo esto. ¿Vale? La segunda pregunta es ¿Qué es lo que amas hacer? Es eso que te emociona. Entonces, en mi caso, no. Yo amo jugar Ultimate Frisbee, amo enseñar Ultimate Frisbee a las personas nuevas, amo ver el atardecer, el amanecer, amo compartir espacios con mi esposo, amo ayudar a la gente, motivarlos a que encuentren esa motivación, esas ganas de vivir y de ser mejor personas y de conseguir lo que realmente quieren hacer en sus vidas, de tener un estilo de vida que realmente se desean. Eso amo. Si yo quiero ver que otras personas se estén triunfando, que las están viendo bien, me gusta ver eso y yo ser parte de ese proceso, ¿no? De que yo he estado ahí ayudándoles y dando las pataditas de buena suerte. Bueno, buena suerte no, porque no solo es de suerte, sino de acción. Pero bueno, aquí me alargué, pero escribe ¿Qué es lo que amas hacer? La tercera pregunta es ¿Qué necesita el mundo? Lo sé, pero me encanta, eso es mucho. Sí, el mundo necesita muchas cosas, pero según tu perspectiva, según tú, Diana, Laura, Leja, Luisa, tú, Tocaya, Cata, claro, ¿verdad? Lo que tú necesites, o perdón, lo que el mundo necesita según tu perspectiva. Por ejemplo, en mi caso es, el mundo necesita personas más conscientes al reciclar, que sea personas más, el mundo necesita sostenibilidad. ¿Cómo dices eso? Sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. Anyways, lo que el mundo necesita para mí es gente más consciente con el reciclaje, porque para mí eso es algo importante, y hago lo posible acá en casa para aportar. No sé, también el mundo necesita personas que inspiren a la comunidad, personas que ayuden a las personas, de persona a persona. El mundo necesita más respeto y colaboración. Entonces, ¿qué necesita? Para ti puede ser como, no necesitamos más del mundo, en serio que sí, hasta se les ocurre eso. Piensa en lo que necesita el mundo. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo podrías ganar dinero? Aquí, sé creativa, no hay límites. Si crees que esa idea loca es como, ahí está muy loca, no se puede alcanzar, no importa, acá nadie te está juzgando, acá es todo lo más loco, créeme que es mejor, que pensaste que está loco y realmente es una gran visión, que es posible, que lo puedes hacer posible, escribelo. Entonces, ¿cómo podrías ganar dinero? No te doy como tantas ideas, bueno, bueno, te doy una idea. Por ejemplo, acá yo lo que estoy haciendo en YouTube, es una manera que podría, que puedo ganar dinero, o mis sesiones de coach, es una manera que puedo, cargar dinero, creando cursos, programas, estoy con Amazon, el programa de Amazon para, a recomendar productos, puedo ganar dinero con, bueno, no sé, en tu caso, no se puede escribir un libro, tomar fotos, ser creativo, en verdad que no hay, y acá, en serio, esto que dice es, son cuatro preguntas, súper sencillas, sin embargo, encontrar tu Wikigai, toma tiempo, dedicación, y autodescubrimiento, toma tiempo, pero sé que lo puedes hacer, entonces chicos, chicas, el Wikigai, son solo cuatro preguntitas, toma tiempo, sí, es un momento de reflexión, así que como se los dije, me pausan, vuelvan a las preguntas, y escríbanlas, si me quieren dejar comentarios, de sus respuestas, y quieran compartirlas, me encantaría escucharlas, o leerlas, y la última cosa, que tienen que hacer después, después de haber contestado, estas cuatro preguntas, tienen, o podrían, verdad, acá no tenemos que hacer nada, solo es, solo si tú realmente quieres, crear un life statement, que es esto, bueno, este life statement, lo que es, vas a recolectar, todo lo que escribiste, cierto, vas a ponerlo como en grupos, como ves cosas, cosas muy similares, como muy acá, hablé sobre escribir, acá, acá, escribí sobre, escribir un libro, por acá, vi cosas de fotografía, y acá, como me gustan los atardeceres, como, bueno, comienza a conectar las cosas, y si hay un como, ya te vas como por muchos lados, busca qué es lo que, lo más común que hay, en esas cuatro respuestas, y comienza, esta oración que vas a crear, o sea, este statement, esta afirmación, no es para que la repitas todos los días, ¿verdad? Pero, bueno, para crear estos life statement, este life statement, ya, agrupaste algunas cosas, ya viste cosas en común, lo que vas a hacer es, ver, vas a escribirte, tú, lo que tú puedes hacer, entonces, pones tu nombre, yo, pulenita, o, puedes escribir, vas a escribir, mi ikigai es, tararara, tararara, vas a hacer como el resumen de esas cuatro preguntas, ¿verdad? Y por ejemplo, para mí, mi ikigai es ayudar a mujeres a sentirse más cómodas en un nuevo, o ajustarse en el extranjero, sentirse más confiadas para tener un mejor estilo de vida en otro país, ¿sí? Lo hago por medio de YouTube, lo hago por medio de sesiones uno a uno, y eso a mí me alegra la vida, y eso me hace vivir y sentir que estoy haciendo y mi ikigai, que en serio que esa es mi razón de ser y de vivir, porque amo lo que hago, ver a otras personas crecer y ver que están haciendo lo posible por tener la vida que se merecen, eso me fascina, poder inspirar a las personas, eso me encanta. Entonces, el life statement es como el resumen de tu ikigai, puedes empezar como yo, tararara, puedo hacer esto, esto y esto, o mi ikigai es, tararara, es el resumen, ¿no? Para que no lo tengas como solo triste respuestas y no tiene nada que ver con una al otra, sino que en verdad tuviste la tarea de conectarlas. Cuéntame, ¿cómo te fue? Sé que es algo, puede que te demores mucho, pero es que no, no sé, la verdad, cuéntame si lo, cuando lo hagas, cuánto tiempo te demoró haciendo esto, para yo aprender un poco más, porque, digamos, yo cuando lo hice me demoré muy poco, porque ya había hecho cosas de autodescubrimiento, entonces no fue tan largo, pero quizá cuando sea la primera vez te puedes devorar más. Entonces, déjame tus comentarios, cómo te fue, qué te gustó, qué no te gustó, si necesitas ayuda, en verdad, ya lo he hecho como mil veces, de que estoy acá para ayudarte, y si crees que a alguien más le puede servir este video, este, este ikigai, envíaselo, compárteselo, para que tu vida sea mejor, para que se sientan, pero si no olvides compartir este video, a las personas que realmente creas que lo van a necesitar, y que les va a servir muchísimo, no olvides también suscribirte, y nos vemos a la próxima chicos, bye. Bye.